La bodega Alavesa Ramírez de Ganusa se acerca a sus clientes con la instalación de una pop-up store situada en la calle Jorge Juan de Madrid, en el conocido barrio de Salamanca. Durante todo el mes de diciembre y hasta finales de enero, la tienda dará conocer sus vinos a través de catas y distintas actividades, con la atención personal de Pilar Cabero, mejor sumiller de España en 2013. Bueno, la tienda es un espacio en el que no solo se pueden probar los vinos de la bodega y comprar, sino que queremos que sea un punto de encuentro para amantes del mundo del vino y de la gastronomía. Y bueno, tenemos otros productos, vamos a hacer presentaciones, tenemos saques a la venta también, vamos a hacer presentaciones de mezcal, de sidras, de cerveza. Queremos que estos meses que esté abierta sea un punto en el que se mueva mucho y que venga mucha gente a probar y a descubrir no solo nuestros vinos, sino otros productos. En esta tienda efímera se pueden encontrar todos los vinos de Ramírez de Ganusa, como el nuevo blanco de la bodega, un vino sutil y elegante elaborado a partir de las variedades viura y malvacía, así como el emblemático reserva tinto, auténtico sello de la casa. Además ponen a disposición de los clientes algunas de las joyas de la bodega. Pues en la tienda tenemos todos los todos los vinos que actualmente se pueden encontrar en el mercado de la bodega, pero también tenemos algunas sorpresas como son añadas antiguas y especialmente tenemos el Gran Reserva 2004, que bueno, todos nuestros aficionados conocerán, que es el vino que le dio 100 puntos Robert Parker y es una producción muy limitada, se hicieron 3.100 botellas y está prácticamente agotado, solo quedan unos pocos magnum y aquí tenemos la suerte de tener tres. Los vinos de esta bodega, situada en Samaniego, dentro de la Rioja Alavesa, se caracterizan por su enorme cuidado en la elaboración. La bodega nació en el año de 1989 de la mano de Fernando Ramírez de Ganusa y es un proyecto personal en el que prima la calidad. Todos nuestros vinos son fruto de un proceso de selección en el que se eligen viñas viejas para la elaboración de nuestros reservas y en la mesa de selección cortamos los hombros y las puntas, separamos el racimo en dos mitades, la parte de abajo va para el R. Tinto, que es un vino que solo se vende en España, que es un vino joven de maceración carbónica y la parte de arriba va para los reservas. Hacemos esto porque la concentración en azúcares es diferente en la parte de arriba y en la de abajo del racimo. Si estás en Madrid, no dejes de visitar la tienda de Ramírez de Ganusa. Seguramente encontrarás el mejor regalo en estas fiestas navideñas. Nosotros te invitamos a que continúes con Vinica, el lugar de los vinos españoles en México.